Tenía el contrato ahí en el Racing Santander y nos daba el fin de semana libre el técnico y jugaba el clásico Central New, cancha central. Entonces me agarró... ¿Estabas en España? Estaba en España, me compro un avión, un avión, un pasaje de avión y me vengo. Llego a Buenos Aires, me voy a Rosario, llego, me voy con la hinchada, que yo los conocía todos, vamos a la cancha central. Bueno, vamos, vamos. Y fue la vez que los policías se reían y nos filoteaban. Ah, sí, sí, sí. Entonces llega un momento que ya no aguantábamos más y tuvimos que salir. Y cuando salimos, viste, voy así medio escondiéndome ahí y siento acá en el género. Y caigo y me tiró un balazo de goma. Y me fui arrastrando. Cuando llego a mi casa, después del otro día, tenía una bola así de sangre acumulada, viste. Y dije, ¿ahora cómo hago? Salió el avión para allá y llego y tenía que ir a entrenar. Y estaba Aldo Dugger con nosotros. Aldo Pedro. Aldo Pedro Dugger. ¿Canalla o no? No, le pruebas. ¿Y cómo se llama Aldo Pedro? Porque el padre se equivocó. Dugger fue un muchacho que lesionó sin querer a Beckham antes del Mundial. Pero él es del sur, pero se llama, está identificado con Ñuvel, pero se llama Aldo Pedro como Poi. Siempre se sospechó, por lo menos, que el padre era el central. Pero bueno, te tengo que creer. Bueno, ¿y qué pasó? Y nada, llegué y fui a ver si lo cometeaba al doctor. Y fui le conté. Dice, no, morá. Y tenía una canción. Y bueno, entré con medias altas y andé a jugar. Fui a jugar a los dos minutos, viste. Me choco, me tropiezo. Ah, me agarro así. Y enseguida tenía una bola. ¿Qué le pasó? El técnico, Marcelino, que ahora dirige Villarreal. ¿Qué le pasó? ¿Cómo podés seguir? Salí. Está cargando. Una semana estuve afuera, ¿sabés cómo tenía el gemelo? ¿Porría haberse entrado en Ñuvel? Porría la cacha. Increíble. ¿Qué dice Julio de todo esto? De ese clima que hay en vestuario. De la banca, de la polla, de la frena. Julio aparece donde menos lo esperás y siempre me enganchan todo a mí. Ah, ¿sí? Sos el chavo, ¿no? El profesor Gira Fález. El maestro lo engariza. El otro día dice, no, ahí está el mayor impresentable del fútbol. ¿Te dice? Hablando de ligar la de rebote, este justo. Yo, todas. Lo agarramos al utilero, que es al viejo Marcelo, ¿viste? Y por ahí me pongo, me cansa y ponen un tema y voy, lo abrazo atrás y le empiezo a menear, ¿viste? Y miro para atrás y aparece Julio, está parado así. Es así, ¿no? Entramos a la charla de ti y empiezo yo, ay, 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 como haciéndole burla a Julio a veces. Y aparece atrás. Sí, había un francés que era esa religión que ellos no pueden ver las personas así desnudos. Como musulmanes. No, no, no sé qué era la religión. Entonces, yo dije, ¿cómo puede ser que no le conozca al miembro inferior? Dije, ¿viste? Si dijiste miembro inferior, yo me voy caminando a alojar ahora. Al negro, ¿viste? Al negro, y yo estaba ahí como medio se le marcaba, ¿viste? Y dije, fa, este negro. Tremendo. El de Whatsapp. El de Whatsapp. Entonces, claro, entonces un día se estaba secando, entonces para secarse se tenía que sacar la calza mojada. Y se puso la toalla. Aparece con yo a traer y le saco la toalla. ¡No! ¡Eres el diablo! ¡Eres el diablo! Y me corría. Es bravo, bravo. ¿Fue el más raro donde jugaste o el fue? Raro. ¿Puede ser en el Garcilaso, en Perú? Sí, sí. Raro, sí. Muchas cosas raras. ¿Vivías en Cusco? Vivía en Cusco, sí. La altura, 3.600. Decime que fuiste a Machu Picchu. Obvio, sí. Si no, no me dijo de poco. Sí, fui. Fui, pero subí, miré y dije, ¡fuah! Un montón de piernas. Bajé de vuelta. Bajé de vuelta y me fui al bar que había ahí, a tomar un agua con hielo. ¿Qué onda, Cusco? Mucho turista. Hermoso, hermoso. Mucho turista. Me divertí mucho. Me compré un bar. ¿Un bar? Sí. ¿Te compraste un bar ahí? Me compré un bar, al medio y medio. ¿Por qué? ¿Y? Se ríe en mi cara, se ríe en la cara que mojo yo. ¿Para tomar pisco, para tomar el mejor pisco? No, no, porque a mí me gusta, ¿viste? Hacer de todo, hice dos años teatro, hice el curso masajista. Teatro. No. ¿Viste? No. Él me conoce antes, fui a tomar un café. ¿El que del under lo conocés? Nada, dije, acá salí a recorrer un par de noches y le había pedido permiso al técnico. Sí. Porque para adaptarme a la ciudad, para jugar mejor hay que adaptarse al país. Claro, al medio. Comer la comida autóctona. Tomar un poco de Inca-Cola. Entonces vi que llegaban extranjeros, pero... Pero loco. Una banda extranjera y todo en inglés, en esto, en lo otro, y pagaban en dólares. Dije, esta la mía, dije, me hace negocio acá. Me dice a mí, un cordobés, un argentino, un cordobés, Manu. Y, che, Manu, ¿y este bar? Nada, el dueño no era igual. Bueno, vamos a hablar con él, le dije. Un mes hacía que estaba en la ciudad. Sí. Fuimos, ¿cuánto vale la llave? 50.000 dólares. Tengo 15.000, le dije. Y le saco así. Bueno, está bien, me dio los papeles, me firmó el papel. Compré este bar. Y le dije, Tomás, se ha encargado vos. ¿Y? Fortuna hicimos. No, ¿de verdad? Fortuna. Ah, ¿te fue bien? Sí, Fortuna. ¿Qué crack? ¿Sigue estando o lo bendijeron? No, lo tiene él ahora. Se lo quedó él. ¿Cuál era el trago del bar de Brian Sarmiento? Ferneco Coca. Ferneco Coca. Claro, si era un cordobés. ¿El nombre del bar? Roswell. Roswell. Y ibas vos también ahí a tener un poquito. No, no, a veces nomás. A veces. Cuando cerrábamos, para contar la plata. Sí. Pero si no, viste, te pueden cagar. Claro, bueno, no. Vamos por eso. Y íbamos a jugar contra Alianza Lima y el club. No eran los grandes. Sí. Y no la había ganado ni empatado nunca la cancha de ellos. Entonces, viene. Brian Sitos, Brian Sitos. Si le ganan, le doy un premio triples. No, no. Más, queremos más. Bueno, le sacamos fortuna y todo en dólares. Y ganamos 1 a 0. Y vamos a buscar la plata en la casa. Bueno, Brian Sitos, vamos. Vamos al baño. Y yo, ¿qué? Está loco y está andando al baño. Está bien que me gusta mirar y todo, pero está lleno. Está lleno. Y entonces, levanta la tapa así de Lino de Oro. Se prueba, sacó la bolsa de Oro y tomó esto para ustedes. No. Y nos fuimos. Ah, increíble. Más, mío. De la mochila de Lino de Oro. No la contaste, ¿no? ¿Eh? No la contaste ahí. No, ahora le van a ir a buscarse. A la casa. Los peruanos van a ir a buscar la casa.